Tu currículum y eso es grandioso Mi currículum Pero en la entrevista olvidarás todo eso Ahora demuéstrame lo mucho que quieres chambear Pero, tengo título Sin experiencia laboral No lo sé, ya me preparé durante 5 años En virtual Chamba Vamos por tu familia Chamba Muestras tus dientes, que vea tu hambre Dame chamba Y te darán el sueldo mínimo Quiero chamba Dime que quieres, hazlo salir Chamba Y lo de chambear no se lo saben